Esta manta al ingreso a Quebrada Onda es una señal que la comunidad está unida en contra de la delincuencia. Un grupo de personas forman el Comité de Seguridad, tienen un año de trabajo y los resultados son muy positivos. Este proyecto inició el año pasado aproximadamente, donde estamos trabajando en conjunto. Al final fue un equipo que vino por algunos robos que se estuvo dando acá en la comunidad. Y de ahí, gracias a Andrés Vega, a los vecinos, se formó un grupo de WhatsApp. Y ahí empezamos a formar ya después un Comité de Seguridad Comunitaria, formando al final un equipo de cerca de 15 integrantes. Los cuales muchos tienen cualidades, las explotamos, algunos en la parte de decoraciones, otros hasta la parte de animaciones. Entonces, sacándole provecho a cada uno de los miembros y el cual se ha ido formando durante ya más de, ya tenemos casi un año con este grupo. Y hemos ido haciendo algunos proyectos para mejorar la seguridad de acá de la comunidad. Ha sido bastante importante, porque eso vino a unir más, por ejemplo, la comunidad, la gente está más pendiente del vecino, de las cosas, si el vecino sale, o para muchas cosas. Fue algo muy beneficioso, yo pienso que sí. Y está haciendo muy hincapié en lo que es la cuestión de la seguridad, que la gente de ahí tenían sus pros y sus contras, ¿verdad? Y ahora vieron que el proyecto es importantísimo. Eso vino a mejorar la seguridad del pueblo, de la comunidad. Con apoyo de los vecinos de Quebrada Onda y la Organización de Actividades, lograron comprar cámaras que colaboran con el monitoreo de esa comunidad. Ese es uno de los mayores proyectos hasta el momento del inicio. Una de las ideas era tener, en una de las pocas comunidades acá en Pérez de Ledón, tener lo que son cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia, del cual constantemente mantenemos un monitoreo. Si sucede algo, también ahí lo mantenemos en el momento, siempre con una vigilancia constante. Y ese proyecto fue gracias a los mismos vecinos. Se generó una maratón de simpes, también se generó una actividad donde tuvimos una carrera recreativa, fueron actividades deportivas que tuvimos acá en la comunidad. Y con eso, la idea era implementar, tenemos cerca de 23 cámaras ahorita por acá, cámaras de seguridad. Y sí ha ayudado mucho eso, sí ha ayudado bastante y ese es uno de los mayores proyectos y todavía tenemos más, ¿verdad? El descenso en actos delictivos es una señal del trabajo que realiza este Comité de Seguridad Comunitaria en Quebrada Onda, en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez de Ledón. Efectivamente, siempre cuando se da un inicio de un proyecto de estos, como que los dueños del ajeno se dan cuenta y sí ayuda mucho a que se alejen, ¿verdad? Sin embargo, siempre que tal vez se baja un poquito la guardia, ya tienden a llegar, pero hasta el momento ha sido muy efectiva esa vigilancia, al igual que los vecinos. En algún momento tuvimos patrullajes, eran patrullajes nocturnos y de vez en cuando lo mantenemos. Entonces, eso sí ha ahuyentado mucho a los que quieren, los jenos, ¿verdad? En este comité esperan que más comunidades de nuestro cantón se unan en contra de la delincuencia. Es un proyecto como pocos que hay en la zona, es un proyecto muy importante y ojalá que todas las comunidades hicieran esto, así se reduce lo que es la parte de inseguridad, ¿verdad? Y estar más conectados con lo que es el vecino, con la cuestión de seguridad comunitaria, es muy importantísimo. Un comité de seguridad comunitaria que destaca en Pérez de Ledón.